La decisión de la FIFA el día de hoy, ¿no? Me parece que más allá de que no voy a yo entrar, no voy a entrar de verdad al tema de hacer una opinión de lo que está pasando porque no tengo una más remota idea y no podemos profundizar de lo que está sucediendo en esta guerra entre los rusos y ucranianos, más bien la invasión de Rusia a Ucrania, me parece que no es la FIFA ningún ente para hacer una discriminación y hacer una segregación como lo está haciendo. ¿Y a qué me refiero? Hay dos cosas muy simples. La FIFA, el señor Infantino, cuando toma el cargo después de Joseph Blatter, en medio de la crisis de corrupción más grande de la historia del fútbol, comprobada por el FBI, que le habían otorgado a Rusia y a Catar las series de la Copa, las sedes de la Copa del Mundo de una manera corrupta. Y entró Infantino a hacer una nueva FIFA, según él, ¿no? Y lo primero que hizo fue avalar a Vladimir Putin y a Rusia como sede del Mundial de Fútbol en el 2018. Fotos, más fotos, Kremlin siempre estando a su lado, siempre estando en las fotos, siempre haciéndole la barba, siempre sacándole dinero, siempre haciendo lo que quería Putin. Como lo mismo sucedió con los árabes, haciendo lo que se le pegaba la grana a los árabes cuando estaban señaladas dos sedes de corrupción absoluta. En ese momento no decían nada, los rusos, no, claro, no les convenía. Pero díganme qué tiene que ver, qué tiene que ver y qué tendría que buscar el deporte. ¿Qué tiene que ver el fútbol en todo esto? Nada. ¿Qué tienen que ver los futbolistas? ¿Qué tiene que ver el Spartak de Moscú? ¿Qué tiene que ver la selección rusa? La selección rusa fue un repechaje futbolístico. Hace dos días se habían dicho, ah, bueno, pues que compitan en una sede neutral. Es obvio, pues tampoco podían competir en Rusia. Hay una guerra, no hay seguridad. Obvio que le quitaran la final de la Champions a San Petersburgo. Lógico. Lógico que le quitaran la Fórmula 1, por supuesto, está en medio de un conflicto armado. Pero el tema no es eso, el tema no es que haya o no haya el conflicto, el tema es la hipocresía de la FIFA. Porque ¿dónde quedan los valores deportivos y los valores de la...? A ver, el Comité Olímpico Internacional entiendo que se rompe una tregua olímpica y estar en contra ya sea en una serie de comunicados, porque hay unos Juegos Olímpicos de por medio. Se acaban los Juegos Olímpicos de Beijing, sigue la tregua olímpica que en teoría no debería de ser rota por ningún país. Y lo rompió Rusia, porque vienen los Juegos Paralímpicos, los Juegos Olímpicos Invernales Paralímpicos. Sigue la tregua. Entonces, solamente el Comité Olímpico Internacional dice pues estos no los podemos tener aquí, vámonos, ¿no? Pum. Está bien. Son parte de la filosofía de los Juegos Olímpicos. Pero la hermandad, la unión, la paz que busca siempre el olimpismo y sobre todo el deporte en general, tendría que ser manifestado por las propias organizaciones como estas. Y no dejarse llevar como borregos, porque hoy le interesa a la FIFA esto, porque seguramente hay dinero, como ya no le interesó profundizar en quitarle una sede a Rusia o quitarle una sede a Qatar. Entonces hay que manejarlo como es la realidad. El fútbol, el deporte tendría que estar buscando la paz. Los futbolistas no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con esto. Esto es una decisión de un señor, de un gobierno, contra otro gobierno. Bueno, los rusos están en contra, la mayoría de la guerra. Pero por supuesto, por supuesto que están en contra y tienen todo el derecho a manifestarse, tienen todo el derecho a hacer lo que están haciendo. Pero que les quiten el repechaje, lo expulsen, lo saquen de la Copa del Mundo a los rusos. Me parece demasiado. Me parece demasiado. Porque podrían haber jugado en París o podrían haber jugado en Madrid. Porque los jugadores no tienen la culpa de nada. Ni Cherise, ni Bloch, ni Blach, ni Blumkin, ni Pankin. Una selección que se empezó a formar para su Mundial de Fútbol, que tampoco tiene la culpa a los jugadores de que le hayan dado la sede corrupta a Rusia. Y que llegaron a los cuartos de final contra Croacia, dando un Mundial espectacular, ganándole España en octavos de final. Y haciendo un papel verdaderamente maravilloso. Y retomando lo que en muchos años fueron los rusos. ¿No? O los soviéticos en aquel entonces. De la potencia futbolística. Y les cortan las alas, les cortan las piernas. Ahí sí les cortan las piernas. A los futbolistas. Un señor, un demagogo, un burócrata, un corrupto. Eso es lo que está pasando. Porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿A Medvedev, el número uno del ATP, que es ruso, lo van a quitar el número uno porque es ruso? O los jugadores que juegan en Alemania, que son rusos, los van a expulsar de sus equipos porque nacieron en Moscú. Que no mamen. Eso no es buscar la paz. Eso es buscar las... Eso es una cuestión terrible. Es una discriminación absoluta. Entonces, creo que por ahí va. Por ahí va. O sea, que les peguen las medidas económicas. Que hagan los gobiernos lo que tengan que hacer los gobiernos. Es una cosa, pero el deporte es otra. Y yo estoy hablando de deporte. Y en el deporte, perdónenme, lo que está haciendo en estos momentos. La FIFA, lo que está haciendo el Comité Olímpico Internacional, me parece una barrabasada. Una barrabasada. ¿Qué? Porque le van a quitar los partidos del repechaje a Rusia que tenía que jugar contra Polonia. ¿Se va a acabar la guerra? Porque le quiten las competencias al Spartak de Moscú, de la Europa League. ¿Se va a acabar la guerra? De verdad no tiene sentido. La FIFA tendría que dedicarse a desarrollar el fútbol. Se tendría que desarrollar las situaciones futbolísticas en todos los aspectos. Y tendrían que ver el interés del futbolista. Del futbolista. Terrible. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Permitieron los Juegos Olímpicos en medio del nazismo de Hitler en Berlín, el Comité Olímpico Internacional. Lo permitieron, ¿eh?